Consecuente a la aprobación por parte de los diputados a la ley de ingresos, donde no se permite ningún incremento al municipio, existe la posibilidad de ajustes a la baja de salarios de directores, informó el alcalde Jorge Salum, quien agregó, si se tienen incrementos en insumos, por esto se está estudiando la estructura municipal. Estamos haciendo una revisión en algunos programas, hicimos ya algunos cambios en direcciones, como el caso de desarrollo social, en donde además ahí también ha habido ya algunas propuestas para modificar los programas y la estructura y la forma de operar, pero no solo es en esta dirección, es prácticamente en todas. Entonces sí es posible que haya, como lo ha habido, repito hasta ahorita, de manera permanente cambios. Toda vez que nuestra ley de ingresos, pues corre el riesgo de que simplemente se publique de la forma en que las diputadas y diputados la aprobaron, en donde no nos permiten prácticamente ningún incremento y sí tenemos incrementos en insumos, en muchas cosas, en los mismos sueldos también que de manera contractual se hacen, así que esto puede poner todavía en mayores dificultades económicas al municipio, por lo cual sí pudiera haber algunos ajustes en salarios de directores. ¿Programas que se puedan funcionar? También estamos en el estudio de toda la estructura municipal y ya en algunos casos vamos muy avanzados.